Y se presenta en Rojo, Jaime. Se presenta en esta recta final, camino a la gala de Rojo. Sandro Álvarez, It's My Life. Sandro Álvarez, It's My Life It's my life, it's now on the earth But I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive It's my life My heart is like an open highway Like breaking shit I did in my way I just wanna live when I'm alive It's my life It's my life It's my life It's now on the earth But I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive It's my life Sandro Álvarez Sandro Álvarez, con 29 años, desde la comuna de Maipú Reingresó por la vía del repechaje Está en la recta final Recibe el saludo de sus compañeros Estás profesional Y para usted, Sandro, este es momento de evaluación Momento de evaluación en Rojo Neyla Scatinas toma apuntes Ingresa a la nota y nos dirá Cómo evalúa a Sandro Álvarez Hola, Sandro Hola Linda jorografía Me molestó Mira, si tú tienes un papel donde tu cabeza está adelante Que lo entiendo Y encaja muy bien Pero si tú tienes unos giros Tú no puedes girar con esta posición porque no te va a salir Porque esta posición es muy difícil girar Tienes que ponerte en una posición muy recta Y ahí te va a salir giros Y después vuelve otra vez en la posición de tu carácter Bueno, esto tienes que mejorar Las líneas están mejorando Me gusta mucho ¿Qué pasó aquí? Me desvalaste Sí Bueno Lo ensayé mucho y ahora caí Y no sé Bueno, esto pasa ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Por desgracia, igual como avale 4,9 Gracias A usted, Sandro Maura mueve su cabeza Y no entiende Y vamos a hablar con ella Ahí está su nota Neyla Scatinas Vamos a preguntarle a quién ingresa su nota En este instante Presidenta del jurado Maitén Montenegro Maitén Montenegro ¡Ah! ¡Caray! Esos resfalones y esas cosas me duelen mucho Porque tu rutina estuvo muy buena la puesta en escena Muy bien tu trabajo El fiato que tuvieron tal vez es el mejor fiato De lo que he visto en tiempo con el ballet Tienes que cuidar nada más tu eje Al girar Tiendes a subir los hombros Eso es algo que tienes que bajar Oye, me gustó mucho, Sandro, tu trabajo Y el trabajo en general Tengo que Que bajar un poquito la nota Porque no puedo no ser consecuente a un error Así es Pero entiendo que además caíste de un nivel a otro Y es complicado Tu nota era mejor que esta Pero ese error me hizo darte un 5-5 Muchas gracias Errores ahí cobrando caro En esta instancia recta final Jaime Se cierra la nota del público Vamos a preguntarle a Cristian Natalino ¿Cómo vio a Sandro? Sandro Hola Hola Buen inicio de show Buen acting Coordinado Con tus compañeros Solamente te voy a dar un consejo Cuando termina el show Yo no sé qué pasó con tu compañero Algo pasó ahí Te estabas peleando al parecer No, no, no No fue pelea No, solamente Cuidado porque el show termina Cuando tú sales de escena Sí, sí, sí Y el público no tiene por qué ver eso Te lo doy como consejo ¿Ya? Cualquier cosa que se tenga que decir entre ustedes Es ahí atrás Muchas gracias Para mí tienes un 5-5 Muchas gracias 5-5 5-5 Y finalmente Quien se incorporó en la recta final Jurado 360 grados con el monitor ¿Cómo vio a Sandro Álvarez Vasco Mulián? Vasco Mulián Lamentablemente Las millones de personas Que nos están viendo acá Yo creo que ven más nítido todavía Por el trabajo excelente Que hace nuestro director Sobre No sé Entonces hay unas cámaras al frente Hay un gran angular Entonces La caída es Si es que acá es grande Imagínate En primer plano En los hogares Que nos De los millones de hogares Que nos están viendo Entonces no pasa piola Pero también me gustaría decirles algo Y un consejo para todos ¿Ah? No para el jurado Para no caer en polémica Como en Yamna Sino que para ustedes Me gustaría pedirles Que antes de la presentación Dejen de hacer como Como que hacen Como que se hacen algunos gestos Que buena onda Y ya va Entonces pierden mucha concentración ¿Ya? Es un humilde consejo Estimado ¿Entendamos la reacción de Maura Rivera? Maura Maura Rivera ¿Cómo vio la presentación de Sandro? Yo lo vi impecable Yo creo que lo que le pasó a él No fue un error Fue un accidente Y entre error y accidente Hay harta diferencia Lo bueno es que él salió del paso inmediatamente Entonces A cualquiera nos puede pasar Que tengamos un accidente Arriba del escenario Pero no es un error Porque la ecografía estaba clara Él la tenía súper clara Una ecografía que tiene mucha exigencia Dificultad distinta además Por eso me parece que un 4-2 Es demasiado bajo Para la cantidad de pasos Y coreografía que hubo Además Creo que ya estamos recta final Entonces como que me tienen Un poquito aburrida Los 5 y tanto Como que yo creo que ya Hoy en día Debesen empezar a poner 6 Porque los montajes dan para 6 O sea Los chiquillos trabajan Un montón Para que se sigan sacando 5-5 5-3 5-4-8 Yo creo que ya estamos en altura Para empezar a poner Notas 6 para arriba Maiten puso 6 Maiten más cero Presidente del curado Le puso 6 a Bia Waitman A ver Presidenta quiere decir algo No me quiero disculpar Si puso 6 Creo que esas son las notas Que tenemos que poner Pero también tenemos que estar Viendo cada detalle Esperamos muchachos Que se hagan merecedores A un 7 también Que eso es lo que creo Que queremos Neilas diga Neilas Me gustaría también decir Que los accidentes Pasan Si tú tienes una posición De cuerpo Mala O llegas en una posición Con posiciones de pies Incorrectas Por eso uno se cae Entonces Los accidentes Son errores Ok Gracias Neila Muchas gracias Maiten Montenegro Ahí está La labor del curado Gracias Maura Rivera También por aportar A esta discusión Donde ellos y ellas Toman apunte Para dar lo mejor En el escenario Y el resultado Es el siguiente Jaime ¿Cuál es el comparativo Hasta ahora? El comparativo Raúl 5-5 Pia 5-7 Vale 5-1 Y Sandro 5-1 Es decir Raúl pasa los duelos Vale pasa los duelos Así es Sandro pasa los duelos Y usted hasta ahora Estaría rumbo a la gala En la recta final Pero Tendrán algo que decir Jazz Torres y Bastián Retabal Se presentarán en instantes Jaime